Hola, soy Francisco Iribarne y me presento como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Vallegran Rey, mi pueblo, el pueblo en el que he crecido y donde vivo. Debo agradecer al Partido Popular de la Gomera, a su Junta Directiva y en particular a su presidente, Javier Trujillo, el apoyo y la confianza depositada en mí al haberme concedido la oportunidad de poder ser el próximo alcalde de mi pueblo. Por eso voy a hacer todo lo posible junto a mi equipo para que Vallegran Rey vuelva a tener el mejor alcalde, un alcalde del Partido Popular. Junto con mi equipo estamos dispuestos a escuchar las necesidades y peticiones de la gente, convirtiendo las mismas en nuestros objetivos prioritarios, con la esperanza de aumentar la confianza que los vecinos depositaron en el PP en las anteriores elecciones. Con ilusión y el trabajo en equipo haremos que Vallegran Rey tenga el esplendor que se merece, que salga de la desidia en el que se encuentra en la actualidad. Queremos un municipio del que nos podamos sentir orgullosos, pero para eso necesitamos contar con tu apoyo. Entre todos lo conseguiremos, otra Gomera es posible.